Recuerdas cuando éramos rehenes Recuerdas cuando yo apuntaba a ti Y hablábamos de las constelaciones De mi bucle de razones para mirarte así Recuerdo que volabas mis sonrisas a golpe de carmín Yo sigo acordonándome las ganas Y aprieto el torniquete al corazón Presumo de la ayuda de Otis Redin Y el equipo que formamos para arrancarte algún botón Ya no me quedan anticuerpos que me quiten la razón Tíritame y envuélvete en regalo Envídiame si vienes y no estoy Y si ya no vuelvo arrodillado Es porque estoy regulándome el amor Es porque estoy disimulándome el dolor Estoy bien, algo más desenganchado Estoy bien, algo más desordenado Estoy bien, algo más desenganchado Estoy bien sin ti Pero estoy bien Estoy bien, algo más desenganchado Estoy bien, algo más desordenado Estoy bien, algo más desenganchado Ya solo te utilizo Como recurso literario Intentando olvidarte Intentándolo sin más Estoy bien sin ti Pero estoy bien Estoy bien sin ti Pero estoy bien Pero estoy bien